Este es el minuto con Depor. En cumplimiento del plan bicentenario de la presidenta Xiomara Castro, se desarrolló con éxito la segunda edición de la Copa Internacional Aramacao, desarrollada del 12 al 16 de diciembre de este 2023, competición que albergó unos 2.000 atletas de cinco disciplinas deportivas, tales como baloncesto, voleibol, béisbol, ajedrez y fútbol. El comisionado Mario Moncada felicita a todos los deportistas por su destacada participación, especialmente al equipo FBO, Leones de San Pedro Sula, Condeport Femenino, Arca de Nicaragua, Spiker de El Salvador, Puma de Guatemala y a los ajedrecistas de Costa Rica por conquistar el oro en la competencia regional. La presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, el comisionado Mario Moncada, inauguraron dos nuevas canchas de grama sintética profesional en el municipio de Marcovia, en el barrio del Porvenir de Choluteca, zona sur de Honduras, por lo que ya suman 47 espacios modernizados a nivel nacional. Esto por el parte del gobierno socialista democrático que lidera la primera mujer presidenta de la historia de la nación. Es importante mencionar que este jueves 21 de diciembre se inaugurará otra cancha de grama artificial en el municipio de San Antonio y Tibuca. Siguiendo con el plan de masificación deportiva del gobierno socialista democrático, las chicas de la Condeport iniciaron este lunes su segunda semana de intensos entrenamientos, de cara a su debut en el torneo institucional de fútbol sala, denominado Xiomara Castro de Zelaya, en el que participarán más de 40 secretarías de Estado, donde ya se disputaron los primeros partidos. ICB venció 3-1 al Congreso Nacional, 9-11 ganó por el mismo marcador a Banadeza. Además, Instituto de la Propiedad derrotó 3-2 sobre UMAPS y la NE 12-0 a la Secretaría de Planificación Estratégica. Este fue el Minuto Condeport. Gracias por ver el video.